El pez gato es un tipo de pez de agua dulce que se encuentra en ríos y lagos de todo el mundo, aunque son más comunes en América del Sur y Central. También se les conoce como catfost, en inglés, y siluriformes, en la taxonomía científica. Hay más de 3,000 especies diferentes de peces gato, que varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 3 metros de largo. La mayoría de los peces gato tienen una forma de cuerpo alargada y aplanada, con una cabeza grande y a menudo aletas largas y prominentes. También tienen una piel gruesa y escamosa que a menudo está cubierta de pequeñas espinas o barbas. Los peces gato son conocidos por ser excelentes depredadores y se alimentan de una amplia variedad de presas, como insectos, crustáceos, otros peces e incluso pequeños mamíferos y aves. Algunas especies de peces gato también son capaces de alimentarse de materia vegetal. Además de su importancia como depredadores en los ecosistemas acuáticos, los peces gato también son importantes para la pesca comercial y deportiva. Muchas especies son valoradas por su carne, que se considera una delicadeza en algunas culturas. Sin embargo, los peces gato también pueden representar una amenaza para los ecosistemas acuáticos, ya que algunas especies se han introducido en nuevas áreas fuera de su hábitat natural y pueden competir con especies nativas por los recursos alimenticios y el espacio. En términos de comportamiento, los peces gato son conocidos por ser muy activos por la noche y por tener una excelente capacidad para detectar olores en el agua. También pueden ser muy sociales y se sabe que forman grupos o escuelas, en algunos casos. Además de lo mencionado anteriormente, hay varias curiosidades y hechos interesantes sobre los peces gato que vale la pena mencionar. Algunas especies de peces gato tienen barbas o apéndices similares a pelos en la boca, que se utilizan para detectar presas y orientarse en su entorno acuático. Los peces gato pueden respirar aire atmosférico, lo que les permite sobrevivir en aguas con bajos niveles de oxígeno. Algunas especies incluso pueden viajar cortas distancias sobre tierra para encontrar agua fresca. En conclusión, el pez gato es un tipo de pez fascinante y diverso que tiene una serie de características y comportamientos únicos. Desde su papel como depredadores y su capacidad para respirar aire hasta su importancia cultural y económica, los peces gato son una parte importante del mundo acuático y de la vida en general.